Ciudad de Rosario, jornada para extremar cuidados, estamos aquí en Defensa Civil con Gonzalo Radner. Bueno, ¿hasta cuándo rige esta alerta amarillo? Y los principales cuidados que deben tener los ciudadanos que van a salir de casa en el día de hoy. Sí, buena mañana. La alerta está vigente hasta la tarde, ¿no? Incluye la tarde. Pero recordar que las alertas por vientos no cesan en forma abrupta, sino que lo van haciendo en forma paulatina. Así que en la noche, sobre todo las primeras horas de la noche, todavía hay que mantener la precaución. Es una jornada que va a ser ventosa prácticamente toda la jornada. Recordar que los alertas amarillos por viento indican que se supera el umbral de los 65 kilómetros, por lo menos lo que está pronosticado. Así que se espera que estemos por encima de esos valores. Y les recuerdo el tema de la prevención, como bien decías vos. El tema de las medidas preventivas están enfocadas a todo lo que podamos hacer en casa primero. Primero, asegurando todo elemento que pueda desplazar el viento, de balcones, terrazas. Recordar que en los pisos superiores de los edificios las ráfagas de viento se ven incrementadas. El viento se mide en superficie, en los pisos superiores muchas veces hay ráfagas mayores. Así que todo lo que pueda desplazar el viento, ya sea una silla plástica, una mesa, cualquier cosa que identifiquemos, bueno, es el momento de entrarla, asegurarla, evitar que el viento la pueda embolsar y generar algún daño. Y después tratar de mantener la precaución en vía pública. Es un día para evitar los lugares de abundante arbolado, no atravesar parques, circular a baja velocidad. Tratar de mantener la precaución, por lo menos hasta última hora de la tarde y comienzo de la noche. ¿Y va a ir disminuyendo a poco, no? Hacia la noche la alerta. Se espera que los vientos, las ráfagas mayores sean el mediodía, cercanas al mediodía. Van a ir disminuyendo lentamente, se mantiene la alerta hasta la tarde. Y ya por la noche las ráfagas de viento van a ir disminuyendo, pero paulatinamente. ¿Reporte de árboles caídos? Y hasta el momento tuvimos una ráfaga a las 6 de la mañana, que fue la más fuerte, que fue de 55, ¿no? Todavía no hemos tenido las... ¿No llegamos al pico máximo todavía? No, todavía no. Y los reclamos son muy poquitos, apenas tres reclamos, dos relacionados a arbolado y una voladura de objetos. Pero no más que eso. Entendemos que va a ser una jornada larga. Hay que estar alerta en todo el día. Hay que estar con mucha precaución. No asustar, pero sí mantener la precaución, por lo menos hasta las primeras horas de la noche. Bien. Decíamos y reiterar, ¿no?, los cuidados que tienen que tener los ciudadanos. Sí. Recuerden las medidas preventivas en casa, lo que podemos hacer en vía pública, y sobre todo estar atentos a que la caída de un árbol, una rama, muchas veces genera interferencias. ¿Qué quiero decir? Que puede cortar una calle, que puede cortar cables, que puede generar riesgo. Entonces, si se encuentran con alguna situación de ese tipo, bueno, tratar de no acercarse, no intentar retirar esa rama, sobre todo si es de gran porte, llamar al 103, que desde Protección Civil vamos a organizar la respuesta para que sea lo más pronto posible. ¿Se esperan este tipo de fenómenos para los próximos días? No tenemos, por lo menos en la pronóxica, hasta el día martes no tenemos ni tormentas ni precipitaciones en los pronósticos, y tenemos el día domingo con algunas rachas de viento, pero que no llegan al nivel de alerta, ¿no? Estarían entre 40 y 50 kilómetros, así que vamos a estar atentos cómo evoluciona el pronóstico, pero no se ve por delante alguna alerta en el horizonte. Gracias, Gonzalo. No, por nada. Bueno, hasta allí la palabra de Gonzalo. No subestimar esta alerta, a extremar los cuidados en el día de hoy, a enfrentar este viento que, como decía, va a ir disminuyendo, llegando hacia la noche, y es una jornada para tener muchos cuidados, como lo decía Gonzalo Ranner, aquí en Defensa Civil.